Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer iniciar este encuentro de particular importancia para la educación en el marco del Seminario Internacional Nuevos Caminos para la Educación Media Superior en Uruguay. Este evento es relevante para nosotros en el BID porque lo que esperamos con él es generar una instancia adicional del diálogo técnico que apoya a la ANEP en la implementación de la transformación educativa en Uruguay. Una buena estrategia educativa resulta vital en todo proyecto de desarrollo nacional. Hay que invertir y hay que transformar. Tratar que la educación sea un ecualizador de oportunidades en nuestro país. Considero que este evento es muy importante porque nos da la oportunidad de a todos los actores involucrados en el tema de la educación media superior intercambiar ideas y salir de la coyuntura, de las discusiones cotidianas y tener otra mirada más académica, conceptual, con otras instituciones que también están en Uruguay y con invitados extranjeros. Es muy, muy importante. Cada vez más los sistemas educativos se están moviendo hacia reformas que equipen y preparen a los estudiantes con competencias amplias o capacidades más generales. Este debate es fundamental. Este camino es simple, es fácil para consolidar todas estas grandes mudanzas por cuanto del tiempo de formación de profesores y de todas las redes. Porque todas las mudanzas requieren de nosotros mucho estudio, mucho acompañamiento. Este es el desafío. Porque estamos convencidos que todos pueden, que lo que hay que generar es un currículum apropiado, un esfuerzo pedagógico, un cambio, tener una lógica de cuál es la aspiración. En ese trabajo conjunto, entre equipos de colegas con trayectorias, historias diferentes, pero con un propósito común. Pero también la discusión colocada en otro lugar, que también es muy importante, que es el de los conceptos, de la estrategia y de la política educativa que el país tiene, se quiere dar y está llevando adelante. Considero relevante este evento particularmente porque nos permite conocer cómo están siendo las transformaciones del sistema educativo uruguayo y al mismo tiempo conocer en la región cuáles son las principales iniciativas de cambio en la educación media superior. Atendiendo dos particularidades. En primer lugar, cómo son las características de los alumnos, las necesidades y los requerimientos que ellos tienen y cómo el sistema educativo se va adaptando a esas necesidades. Considero que este evento es importante porque el tema de la educación media superior es un desafío, hace falta abrirlo a la discusión, incorporar perspectivas distintas, pensar alternativas y subir información de la experiencia nuestra y de la experiencia comparada y dialogar sobre algo que está en proceso de cambio. En primer lugar, quería agradecerles la invitación, sobre todo por el hecho de incorporar a la Universidad de la República este ecosistema educativo. Es algo que ojalá tenga una continuidad, gobierne quien gobierne en las próximas elecciones. La clave para mejorar el aprendizaje es tratar de tener los mejores docentes que sea posible. Estamos en un proceso intenso de formación de los docentes, procurando trabajar codo a codo en comunidades educativas. Esto implica pensar de otra manera la planificación, la propuesta del aula, esto implica también pensar de otra manera la evaluación. Son lineamientos específicos, curriculares que habilitan a la acción. La necesidad de atender a que el estudiante pudiera tener la posibilidad de explorar. Por eso nosotros apostamos especialmente en este plan a la continuidad. Los procesos de transformación educativa llevan tiempo, son procesos que tienen que incluir a distintos actores de la comunidad educativa, a la academia, a los docentes, a los estudiantes, a las familias. Todos los días hay algo para sumar, hay algo para agregar. Es el principio de un camino largo que hay que llevar adelante, que hay que seguir consultando. Esto es un camino que recién empieza. Así que muchas gracias por el esfuerzo y el trabajo que han hecho.